Contar con la accesibilidad en Playa Jacó es una gran tranquilidad, ¿verdad? Sobre todo para los atletas y para los entrenadores o los voluntarios que son los que nos están ayudando porque el contar con pasarelas para poder facilitar el acceso al mar y con sillas anfibias eso nos ayuda a cuidar la salud de la gente que nos asiste. No es lo mismo tener que estar alzando las espaldas a 20 atletas que nada más empujarlos por la pasarela o que cada atleta pueda llegar independientemente hasta el mar y nada más ayudarle a cargar la tabla o el waveski o su equipo, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a todos en realidad y pues la idea es que sea un ejemplo y que más playas se apunten a esa inclusión y abrir esos espacios para todos porque en realidad son cosas que nos facilitan no solo a las personas con discapacidad sino para todos Por dicha tenemos que tener esas sillas para nosotros es muy importante para que sea más fácil meter a las personas en el agua Me encanta, me encanta. Han hecho pasarelas para las sillas de ruedas, han hecho duchas en las playas todos los eventos que han hecho con los niños, las actividades adaptadas que han hecho, de verdad me gusta mucho Creo que es parte del movimiento adaptado, ¿verdad? Ya la gente, antes se daba un vacilón porque había alguien en el silla de ruedas y que iba para el mar y la gente como se extrañaba, hoy ya es como parte normal del ambiente de la playa que la gente en una silla de ruedas puede ir a surfear igual que una persona sin ninguna discapacidad o sea, ya se está viendo como algo natural, yo creo que el sur adaptado ha sido parte de eso ha habido cosas muy interesantes que han hecho el sur adaptado y en esas cosas ha sido la accesibilidad Yo vine solo de Brasil, ya pasé por varios lugares e hice varias conexiones siempre contando con personas que me ayudaran porque no hay 100% de condiciones para que yo no necesite de nadie no que tenga nada de malo, pero sería más sencillo si donde fuéramos hubiesen condiciones ideales para que pudiéramos interactuar naturalmente y pudiésemos estar ahí de igual a igual, sin diferencias pero creo que muchas cosas están sucediendo también y creo que entre más personas las usen irán surgiendo las adaptaciones necesarias que haya la rampa para poder llevar a la gente a la playa, a los anfibios, hay muchos lugares que quieren hacer competencias pero no tienen eso entonces muchos atletas se echan para atrás como dice uno por las condiciones y tal vez incómodo entonces eso es una bendición, que bueno que están ayudando aquí al país y bueno ojalá que pronto se haga un mundial aquí porque condiciones hay y si hay todas estas ayudas hay mucho mejor todavía siempre, siempre, o sea usted va a alguna cosa y usted piensa uy que podemos hacer aquí o si va a una playa usted piensa bueno tal vez ellos podrían surfear no pero por ahí y ya usted lo hace como mecánico, sí se incorpora inmediatamente igual cuando usted va a un lugar o va a alguna playa usted sabe ah este no tiene acceso uy deberían hacer esto, uy podrían mejorar esto es como que si automáticamente nos diseñaran para inspeccionar y para ver pero el surf adaptado es parte de nosotros yo creo en Jacó es la única playa inclusiva ahorita y todo lo que son estas rampas y todo esto en frío no solo sirve para los deportistas sino de hecho para la misma persona que quiera disfrutar de la playa y puede usar de esas sillas y puede usar de esas rampas para que pueda tener acceso al mar sin ningún problema y se puedan desarrollar y poder practicar el deporte también claro uno de los objetivos de todo ese movimiento llamado surf adaptado se llama la inclusión y la igualdad en este caso la accesibilidad viene con todos ellos y a nivel turístico es súper bien que haya una red turística accesible que se encargue de llevar la igualdad de derechos y accesibilidad en todas las playas de Costa Rica en este caso contamos con Jacó la rampa de acceso gracias a la municipalidad y la idea es que siga creciendo en cada una de las playas